Así lo escuché. La sabiduría de Masai Sagol. Nunca intentes huir de la situación en la que estés, si persistes en querer escaparte de ella. Pensando que la situación es horrible, y que en realidad deberías estar en otra parte, cuanto más huyas, más sufrirás, y tu progreso personal se retrasará. No hay ninguna situación que sea mejor para ti que aquella en la que te encuentras en este momento. El amor divino te ha puesto allí porque es necesario que tú estés allí. Acepta tu situación con gratitud si puedes. O acéptala a regañadientes. Pero entiende que es necesaria. Simplemente decide dedicarte a tus actividades con toda tu alma. Si tienes un trabajo, hazlo lo mejor posible. Si eres estudiante, centra todos tus esfuerzos en el estudio. Si lo haces, surgirá la forma de vida que más te conviene. A esto se le llama sacar el máximo de provecho de una situación. Más adelante verás que todo ha resultado de la mejor manera. No habría ninguna razón por la que el amor divino te encomendaría una tarea que no te fuera a aportar algún beneficio. Si pones todo tu esfuerzo en tu trabajo constantemente sin resistirte, llegará un momento en que la sabiduría divina diga. Está bien. Ya has hecho suficiente. Ha terminado esta fase de tu entrenamiento. Yo mismo he vivido esa clase de experiencia. No necesito. Sonido. No necesito. Habla la forma toddler. Lyn